Como todos los 4 de enero vamos a estar en la avenida San Bernardo y Playa con la tradicional torta y el brindis, los pioneros, es algo que se está haciendo costumbre así que lo vamos a estar haciendo contentos e invitando a todos los vecinos y turistas que se acerquen para pasar un rato lindo y homenajear y agasajar a San Bernardo. Si bien es cierto que la asociación de fomento de San Bernardo tracciona este encuentro, lo concreto es que hoy colabora mucha gente. Sí, colabora mucha gente, estamos trabajando con los chicos de la Fiesta del Sol, la delegación también va a colaborar, mismo la gente del Parador, así que cada vez se están sumando más instituciones, más vecinos y es algo que crece y queremos que ya quede costumbre y que sea una tradición de todos los años el 4 de enero festejar San Bernardo. ¿Y en esta oportunidad cómo lo han pensado? Vamos a hacer el tradicional corte de torta y el brindis es donde está el logo ahora de la costa que es un lugar que se está haciendo un epicentro de San Bernardo, que se ploteó y se decoró para las fiestas, así que los convocamos a los vecinos y generalmente también se escuchan las sugerencias, se escuchan las quejas y se escuchan todas las historias de cada uno que viene de San Bernardo, que cuentan de cuando eran chicos, que venían con la familia y se genera un momento muy lindo para compartir. A las 18 horas en Costanero y Playa, una cuestión a veces se nos derrite la torta a las 4, así que es un poquito más tarde y están todos invitados a pasar, compartir y celebrar a San Bernardo.